No tengo nada No quiero agradecerte Por todo lo que has hecho En nuestra vida Porque es todo Las cosas son tuyas Por eso Señor Solamente Acción de gracia Lo puedo ofrecer Gracias Jesús Por bendecirme Por ayudarme Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Por ayudarme Gracias Jesús Gracias Jesús No quiero agradecerte Por todo lo que has hecho En nuestra vida Porque es todo Las cosas son tuyas Por eso Señor Solamente Acción de gracia No quiero agradecerte Yo puedo bendecerte Yo puedo bendecerte Por ayudarme Gracias que tú Gracias soy yo Por bendecirme Por ayudarme Gracias Aleluya Gracias Gracias